Buenos días a todas y todos. Saludo de manera cordial a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Maestra Beatriz Manrique Guevara, Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Dr. Héctor Arronte Calderón, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla. Maestro Saúl Pereira, Gerente de Acción Climática del Instituto de Recursos Mundiales. Y como anfitrión, al Maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, Rector de la Ibero Puebla. Agradecemos también la presencia del Presidente del Sector 20 de la Cana Sintra, Benjamín González Gutiérrez, al Gerente General de Promotor Ambiental PASA, Ángel Meneses Gutiérrez, al Dr. Luis Villarreal, Director del Colegio de Postgradados, que nos acompañan en el público. Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas los que nos acompañan. El día de hoy, estamos aquí para presentar un esfuerzo que tuvo como inicio formal el 24 de agosto del 2022, cuando el Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente, en el marco del convenio que tenemos con Les Matzot, acogió la invitación de la Dirección de Gestión de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética a desarrollar mesas de trabajo para promover la creación de un instrumento enfocado en la gestión sustentable de los recursos naturales, la reducción de la huella de carbono y la valorización de los residuos, en el marco del impulso de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. En aquella ocasión, reconocíamos no sólo la pertinencia, sino la urgencia de asumir este tipo de iniciativas ante una crisis climática calificada por la ONU como el mayor desafío de nuestro tiempo, en el que no hay duda de la influencia global de las acciones de la actividad humana, la rapidez e intensidad de los efectos negativos, el hecho de que estos no tienen precedentes y que se prevé tendrán consecuencias irreversibles, y la evidencia de lo que hasta el momento hemos hecho como humanidad para contrarrestar el cambio climático es importante, pero insuficiente. Como la ONU reconoce, estamos en un momento decisivo para actuar. No obstante, las acciones tienen que ser más robustas, comprometidas y asumidas por todas y todos, porque de mantener el actual nivel de esfuerzo, el mundo está en camino a aumentar 2.7 grados centígrados su temperatura a finales de este siglo, lo que sería catastrófico. En este contexto, la Ibero Puebla abre sus puertas a la presentación de la Estrategia de Bioeconomía Circular y Social del Estado de Puebla, Estrategia Pionera en América Latina, con las palabras de bienvenida de nuestro rector, el maestro Mario Patrón. Muchas gracias, Vale. Muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio para mí darle la bienvenida a Betty Manrique, a tu casa, Betty, a la Ibero Puebla, a nuestra Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, al subsecretario, a los subsecretarios, a nuestros amigos de WRI y a todas y todos. Justo hace unos días estábamos dando cuenta del Día Internacional por el Medio Ambiente, justo la semana pasada, en donde decíamos que había sobre todo retos y necesidades que teníamos que reivindicar, pero sobre todo honrar la necesidad de una agenda multinivel de compromisos por el medio ambiente. Los datos no son halagueños, las perspectivas incluso podrían ser hasta eventualmente catastróficas. Lo real es que los acuerdos, los pactos de los Estados-Nación no están siendo suficientes para enfrentar como se debe la crisis de cambio climático. Maya Gopel, que es una economista política alemana, en realidad una científica de la sustentabilidad, dice que se ha puesto a los bienes comunes como parte de mercancías del modelo civilizatorio y de desarrollo. Y que hoy enfrentar la crisis de cambio climático y las tenacidades de cuidado y protección del medio ambiente que necesita el mundo entero, significa tanto como generar nuevos modelos de desarrollo que pongan a las personas y a los bienes comunes en el centro. Por eso hoy estar aquí en la presentación de una estrategia con este nuevo marco conceptual que se ha ido desarrollando en el camino, que es la bioeconomía circular y social, creo que nos permite mirar hacia allá, hacia las necesidades de generar nuevos modelos de desarrollo y me parece que la bioeconomía circular y social puede ser uno de esos prismas que nos permitan irlo generando. Cierro solamente diciendo que estos retos de mundo, de país, de región, sí y sólo sí se pueden enfrentar haciendo entornos de unidad, de consensos, de cúmulo de voluntades. Entonces la alianza entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada desde las universidades y otros actores me parece que es el único camino y en la experiencia comparada es donde se han demostrado los casos de éxito frente al reto de generar estos nuevos modelos de desarrollo. Entonces, bienvenida secretaria a tu casa, pero sobre todo bienvenida también la estrategia de la bioeconomía circular y social. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos. A continuación, escucharemos a la maestra Beatriz Manrique, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Muchísimas gracias. Muy buen día a quienes me acompañan aquí en esta mesa. Subsecretario, desde luego a la Ibero, que sí, sí es mi casa, no específicamente la de Puebla. Yo estudié en la Ibero León, pero finalmente el sello ahí está, indeleble, y nos hace pensar y ver el mundo de una manera muy particular, lo cual agradecemos. Rector, muchas gracias, doctora Valentina, y desde luego a Saúl de la WRI. Es un gusto saludarte. Y a mi director, Jorge Senil, gracias por todo el trabajo. Y bueno, si seguimos haciendo las cosas igual, pues ya escuchamos a la doctora Valentina, que es lo que nos espera. Quizá nosotros, si nosotras quienes estamos ahorita sentados, pues la vamos a librar razonablemente bien. El planeta finalmente se va a acomodar con lo que tenga. El tema va a ser qué va a pasar con la gente. El cambio climático va a provocar consecuencias con costos económicos tremendos, costos sociales con altísimos niveles de injusticia. Veremos migraciones que nos van a poner a todos en jaque y que va a incrementar la presión sobre los recursos naturales, justo en aquellos lugares en donde la gente tendrá que buscar la vida literal. La semana pasada, que fue la Semana de la Sustentabilidad para la Secretaría, de la cual soy titular, la concluimos con un evento en un centro escolar. Este evento que tuvimos en el centro escolar fue un evento verdaderamente que nos llamó a la reflexión. Porque, ¿qué se le dice a los jóvenes que están en la secundaria sobre su futuro? O sea, ¿con qué cara les decimos a los jóvenes que le echen ganas al tema de la sustentabilidad? Es muy complicado darles palabras de motivación y de entusiasmo cuando sabemos por lo que estamos atravesando y hacia dónde nos estamos encaminando. Es por eso que después de leer ampliamente, darnos cuenta de cómo se prevé la llegada del niño, que ciertamente es un fenómeno cíclico, climático, pero con intensidades diferentes, que ahí es en donde está el tema, y leer que el polvo del Sahara no está llegando como debería de llegar, por lo tanto la irradiación será muchísimo más alta, las temperaturas no las va a mitigar nada. Hoy nos estamos enfrentando cuando vamos al interior del Estado a los campesinos que no están entendiendo el ciclo agrícola porque ellos tienen un conocimiento que viene de generaciones y generaciones atrás y que hoy no corresponde a la realidad que están viviendo. Y entonces es hablarles y decirles, tienes que reaprender, tienes que volver a leer los signos que te está dando la naturaleza, hoy todo es diferente, pero esto nos está costando trabajo asumirlo, mucho trabajo, y asumirlo como humanidad, como personas, somos muy reacios al cambio, personas e instituciones somos reacios al cambio, nos vamos osificando, nos vamos haciendo duros y un poquito rígidos, y entonces cambiar nos hace crujir, pero hoy tenemos que crujir más, mucho más fuerte, y eso es lo que hoy venimos a presentar, este esfuerzo conjunto de la Ibero, con esta visión en la cual yo creo firmemente que es la visión del reino de Dios aquí y ahora y la justicia para todos aquí, en este momento. Aquí es en donde tenemos que trabajar hoy con lo que tenemos y pensando en los más pobres, porque los efectos del cambio climático van a caer en ellos, la gente que tiene recursos económicos, tecnológicos, de conocimiento, de habilidades, de competencias, encontrará la manera de adaptarse más rápidamente, quienes van a vivir cada vez con mayor crueldad las consecuencias de los efectos del cambio climático son los más pobres, los más vulnerables, los que están deprovistos de capacidades, de competencias, de recursos económicos, de tecnología, los que no están incluidos de manera plena en el desarrollo. Entonces, pues sí, la economía ha crecido cinco veces en los últimos 50 años, pero el 20% del planeta vive en una pobreza impresionante, de darnos vergüenza como humanidad, y nos estamos acabando 1.6 planetas cada año en cuanto a los recursos naturales, todo este famoso día del sobregiro del planeta, ¿no? Es muy bueno ver estos rostros conocidos aquí con quienes hemos trabajado de una o de otra manera, pero yo creo que tenemos que acelerar el paso. Y este instrumento que estamos presentando el día de hoy es un instrumento que, como lo dijo la doctora Valentina, es un instrumento único. Puebla es pionero en este instrumento de bioeconomía circular, pero además con el enfoque social e inclusivo que no podía estar ausente al salir de un trabajo conjunto con la Ibero. Así es que para nosotros es motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción, pero como yo les digo a las personas que me preguntan, bueno, ¿y por qué el medio ambiente? ¿De cuándo tú eres abogada? ¿En qué momento fue? Pues cuando me empecé a enterar. Cuando te empiezas a enterar, empiezas a documentarte y empiezas a aprender, ya no puedes hacer como que no sabes. Ya no puedes ignorarlo o no deberías. No puedes decir, no, pues todo bien, no pasa nada. No, no, sí pasa, está pasando y le está pasando a los más pobres y les va a pasar con más crueldad cada vez. Entonces, pues trabajemos mucho. Tenemos mucha tarea que hacer. No es factible pensar que podamos hacerlo todo desde aquí. Necesitamos seguir impulsando las grandes transformaciones de las grandes economías mundiales y de las grandes, no solamente los grandes países, sino las grandes economías transnacionales. Sí, no, me decían ayer una persona, que estuve en Alaska y estuve en Canadá y, este, no, su compromiso con el medio ambiente. Es probablemente, sí. En su país. Tenemos que ver cómo está su compromiso con el medio ambiente en el resto del planeta, donde separan también ellos. Entonces, bueno, este, esta es nuestra realidad, este es nuestro hoy. Tenemos que trabajar todos desde donde estamos. Y la premisa aquella de hace 30, 40 años con la que empezamos de piensa global, actual, local, es tan vigente entonces como hoy. No podemos dejar de actuar hoy aquí localmente, pero sin quitar los ojos y la mente de la presión que debemos de hacer para los cambios globales, que es ahí en donde está la esperanza. Encontrarnos, toparnos con un líder mundial pronto que de verdad como en el fútbol meta la pierna fuerte, porque eso es lo que podrá darnos más esperanzas. Por lo pronto no bajemos el ritmo en lo que podemos hacer localmente, porque si incide, si importa y sobre todo si tiene repercusiones aquí, en lo corto, en lo inmediato, en el aquí y ahora. Muchas gracias. Gracias secretaria por sus palabras. Damos la bienvenida al maestro Santiago Cregueras Díaz, subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética del ESMADSOT. Y agradecemos la presentación de la estrategia al maestro Jorge Zenil, director de Gestión de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Zenil. Nosotros estuvimos liderando el proyecto de la realización de la estrategia de bioeconomía circular y social. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué sale este concepto? ¿Por qué estamos todos reunidos aquí hoy? Derivado de las acciones encomendadas en la Ley Estatal de Cambio Climático, en las atribuciones que tiene que desarrollar la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, pues vemos que la crisis climática está correlacionada también con los patrones insostenibles de consumo y producción. Vemos que si queremos tener una acción significativa ante el cambio climático, también tenemos que pensar en la biodiversidad, tenemos que pensar en la contaminación, tenemos que pensar en la energía que se consume, en la extracción y producción de todos los productos y servicios de los cuales disfrutamos hoy el día. Aparte de esto, vemos un tema de justicia climática, un tema de justicia ambiental, como bien lo mencionó la secretaria, que a pesar de que nos estamos consumiendo el mundo, pues la mayoría de las personas no tiene acceso a una vida digna. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, entra aquí el concepto de bioeconomía circular como una evolución de la economía circular, al integrar el ciclo de los materiales biológicos, como lo vemos aquí a la izquierda. Esto qué quiere decir, la parte bio de bioeconomía quiere decir que debemos de empezar a cambiar, de empezar a transitar de materiales técnicos o de materiales finitos a materiales regenerativos o materiales de base biológica. Por un ejemplo muy claro son los bioplásticos, en lugar de hacer plásticos basados en petróleo, utilizar bioplásticos derivados de caña de azúcar, de maíz, etcétera. Y eso incluirlo en una cadena circular de consumo. Eso es lo que significa bioeconomía circular, ese antenombre. Esto nos va a permitir también estar dentro de los límites de sostenibilidad y regeneración. Aquí esto es importante porque hoy en día se está debatiendo mucho qué significa el concepto de sostenibilidad. Y no podemos tener sostenibilidad si no tenemos regeneración. Si todos recordamos, el concepto de sostenibilidad habla de preservar lo de hoy para las generaciones futuras y por lo que tenemos hoy ya no es suficiente para las generaciones futuras. Entonces tenemos que empezar a regenerar. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Y el apellido de esta estrategia, que es la economía social y solidaria, también entra como un concepto importante porque también encontramos que cómo se toman las decisiones de nuestra sociedad, define mucho qué tipo de decisiones se toman. Vemos que en las cooperativas y en otros emprendimientos sociales que son más democráticos, que son más participativos, tienen entonces una mayor justicia, que tienen un mayor equilibrio y una mayor igualdad. Entonces todo esto nosotros lo vemos como parte del sistema subyacente de nuestros sistemas de producción y consumo, que son lo que tiene que empezar a transitar para poder llegar a tener una sostenibilidad y una regeneración real. Aquí tenemos una tablita de los diferentes puntos importantes de lo que es la economía social y solidaria, pero básicamente es que las organizaciones se vuelvan democráticas y participativas. Si pasamos a la siguiente por favor. Y también es que por esto decidimos que este mismo instrumento debería de tener estas mismas condiciones, porque no es lo mismo que una institución gubernamental genera un instrumento desde el escritorio, tenemos todas las investigaciones de acceso a los datos y lo podemos haber generado suficientemente bien, sin embargo si queremos tener la participación y el apoyo de todos los diferentes sectores de la sociedad, pues tenemos que integrarlos y co-desarrollar este tipo de instrumentos de política pública. Entonces aquí la Ibero nos ayudó siendo la casa de las mesas de trabajo y también el colegio de posgraduados nos ayudó en su día de casa abierta a juntar agricultores, a juntar académicos, a juntar gente de muchos diferentes caminos de la vida, a que comentaran, a que participaran, a que nos dieran su reglamentación de cuáles son los problemas que ellos están viviendo hoy en día. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno entonces en qué resultó todo esto, la estrategia tiene cuatro ejes principales, el primero es el patrimonio biocultural regenerativo y eso también lo encontramos que es algo importante platicando con nuestros amigos de la Secretaría de Cultura y bueno con otras asociaciones que están más en digamos interactuando en el campo con la sociedad. Cómo la gente se identifica, la cosmovisión que tiene, la relación que tiene con el planeta, con las otras personas, con los seres que comparten el territorio, es muy importante para poder asegurar la sostenibilidad. Entonces eso es algo que tenemos que nosotros buscar también cambiar en nuestra sociedad de manera general. Tenemos entonces estas cuatro estrategias, cada una con sus líneas de acción, que es circularizar los residuos de las cadenas agroalimentarias, impulsar la innovación sustentable y diálogo de saberes, esto es como unimos el conocimiento tradicional con el conocimiento científico, impulsar los sistemas agroecológicos y el aprovechamiento sustentable de los servicios ecosistémicos y finalmente regenerar y desarrollar el patrimonio biocultural del Estado. Si pasamos a la siguiente por favor. El siguiente eje es industria y energía biocirculares. Aquí también detectamos con nuestras mesas de trabajo que el tema industrial, que aunque es el motor económico del Estado de Puebla, también es uno de los sectores que mayor impacto ambiental tiene. Entonces necesitamos encontrar las maneras en cómo transitamos, en cómo tenemos este bienestar económico al mismo tiempo que preservamos y regeneramos nuestro patrimonio natural, debemos de empezar a dejar de transitar del concepto de recursos naturales a patrimonio natural. Entonces aquí tiene tres estrategias, que es la transición, apoyar a las empresas a transitar a modelos circulares y de bajo carbono, impulsar la simbiosis industrial para facilitar la transición de procesos industriales eficientes, resilientes y circulares. Y esto es algo muy importante porque entonces ya se tiene un acoplamiento o unos co-beneficios de la aplicación de estas estrategias de sustentabilidad en los márgenes de ganancia de la empresa. Entonces esto ya lo vuelve económicamente sostenible estas acciones. Y finalmente la última estrategia es estimular el desarrollo de cadenas y productos de bioenergéticos. Tuvimos el año pasado también un foro de biomovilidad en donde aprendimos mucho de los bioenergéticos y de la importancia que tienen en toda nuestra cadena energética y cómo Puebla es uno de los principales potenciales productores de estos bioenergéticos. Si pasamos a la siguiente por favor, el eje 3 habla de modelos de negocios circulares e innovación social. Tenemos que buscamos generar mecanismos y vinculaciones para el fomento de mercados circulares y sociales, esto es decir que acerquemos tanto la oferta y la demanda de estos materiales que pueden empezar su circularidad, su reuso, su reparación, etcétera. Desarrollar legislación para el impulso de la bioeconomía circular y social del Estado y finalmente favorecer la investigación y la innovación social hacia modelos socioeconómicos sustentables. Porque aquí la realidad es que hoy en día nadie tiene la respuesta de cuál es el modelo específico económico que tenemos que seguir para ser sostenibles y sobre todo menos para el contexto ni de México ni para el Estado de Puebla. Entonces eso es algo que conjuntamente tendremos que desarrollar. Y finalmente el último eje es de construcción, infraestructura circular y sustentable. Igual aquí esto fue algo innovador para nosotros, tuvimos personas que están en el sector de la gestión del agua que nos introdujeron al tema, bueno el concepto de la gestión circular del agua, entonces pasar del esquema lineal de utilizar, tratar y desechar al río a reciclar y reciclar el agua. Entonces eso nos daría una resiliencia en nuestros centros urbanos muy importante y entonces aquí también el tema de la economía circular sería importante implementarlo. Y bueno, con todo esto, ¿qué esperamos lograr? Reducir las emisiones de dióxido de carbono en sectores prioritarios, en temas de transporte, utilizando los bioenergéticos, en temas industriales, apoyando la inclusión de cadenas de suministro y procesos productivos más eficientes. Reducir la generación de residuos sólidos urbanos y residuos de manera especial, que es con todo ese tema de los mercados de materiales circulares. Es decir, reducir el uso de combustibles fósiles en la industria y en el transporte, ya sea como energía o como materia prima. Aumentar el número de organizaciones con planes y acciones de sustentabilidad, y esto es la importancia de que también participó instituciones como Coparmex y Canasintra. Y bueno, aumentar la cantidad de construcciones con certificaciones de sustentabilidad, incrementar la demanda y uso de materiales reciclados en todos los diferentes sectores y aumentar la cantidad de organizaciones sociales y empresas cooperativas. Y bueno, este es un resumen de la estrategia, los detalles los pueden consultar, los pueden ver la estrategia en la página de la Secretaría, con cada uno de los puntos que fueron importantes para el diagnóstico, cada una de las diferentes líneas de acción y también la metodología que utilizamos para llegar a estos puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maestro Zenil, por su presentación. Pedimos al doctor Arronte, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, tomar la palabra para comentar la relevancia de esta estrategia a la luz de la economía social en el Estado de Puebla. Muchas gracias. Lo primero que les quiero compartir es que la última vez que estuve en esta sala fue en mayo de 2004, defendiendo mi examen profesional de licenciatura. En ese entonces el rector era Carlos Velasco Arzac, y cuando estaba a punto de presentar mi examen hicieron un cambio de sinodal y que se sienta el rector. Imagínense el nervio, ¿no? Yo había sido un estudiante muy inquieto para bien y para mal y el rector me había citado varias veces en su oficina para bien y para mal y en esa ocasión decidió sentarse donde hoy está el rector. Y de ahí salí con una beca para hacer la maestría, o sea que me fue bien. Y hoy estamos enfrentando un nuevo reto, un nuevo reto bien importante con el medio ambiente y me siento muy emocionado de volver a estar acá. Y lo que les puedo decir es que desde la Secretaría de Economía, la secretaria Olivia Salomón encabeza una política pública del gobierno del Estado que es la política de desarrollo económico y progreso social basada en clústeres, que detrás de ella hay muchísimas cosas, muchísimos compromisos y grandes retos que tienen por objetivo que el desarrollo económico de Puebla llegue a todas y todos de manera sustentable. Y ese es un reto enorme que le toca a la secretaria Olivia y en la cual yo tengo el honor de acompañarla. Esa estrategia tiene dos programas que son sus pilares. Uno de ellos es el programa de la profesionalización de las microindustrias regionales a través de la profesionalización de líderes y lideresas para integrar cooperativas que se conviertan en empresas de alto impacto, donde hemos recibido muchísimo apoyo de la Ibero, generando estas capacitaciones sobre economía social y dando acompañamiento al desarrollo de los planes de negocio y las estrategias que permitan ya a 105 cooperativas en todas las regiones de Puebla, trabajar en la profesionalización de sus proyectos. Y el otro programa importante que en la materia de lo que estamos hoy hablando es donde hay mayor impacto, es el programa de caracterización e integración de clústeres industriales. El entonces gobernador Miguel Barbosa instruyó a la secretaria Olivia meter a Puebla en los reflectores nacionales e internacionales para hacerse el asiento de los negocios en México, buscando tener nuevas vocaciones productivas más allá de la industrial, que no era otra cosa que visibilizar lo que ya las industrias en Puebla hacían, pero hacerlo con una metodología que diera sustentabilidad y que trascendiera la administración. Ahí trabajando, sobre todo ahí con la universidad, con la UPAEP, que tiene este permiso de la Universidad de Harvard para manejar la metodología de Michael Porter, comenzamos a hacer la investigación, un análisis estadístico de cuáles eran los sectores que tenían mayor impacto en cuatro variables, que es la generación de empleos, el tamaño de esas remuneraciones, la atracción de inversiones y la generación de exportaciones. Cuando esta administración comenzó, Puebla tenía un clúster caracterizado, formal y reconocido, que es el clúster de la industria automotriz, y un clúster trabajando, pero todavía no vinculado al gobierno, que es el clúster de la industria TICS. Hoy en día Puebla tiene 14 clústeres funcionando, que agrupan a industrias importantísimas, la industria textil y de la confección, la industria agroalimentaria, por supuesto TICS, automotriz, pero también hay un clúster de las universidades, donde también la Universidad Iberoamericana trabaja de manera muy activa. Yo vengo ahorita de una reunión con el clúster de barrios fundacionales, que es un clúster que se fundó también aquí en la Ibero, y donde se está trabajando el rescate de espacios públicos en el Centro Histórico de Puebla. Lo mismo se replica en Cholula, en Atlixco, en Jicotepec. Y bueno, con los 14 clústeres que tenemos, y estamos por anunciar, la secretaria Olivia pronto anunciará una tercera y última generación de clústeres para Puebla, que nos va a tocar ver, donde atenderemos industrias importantísimas, especializadas, como la industria metal mecánica o la industria de inyección de plásticos, que tienen un gran impacto en el tema que hoy nos ocupa. Queremos construir y dejar a Puebla con 20 clústeres funcionales, que harán del Estado de Puebla el ecosistema de clústeres más importante de América Latina. Ese es el regalo que esperamos poder entregar con todo el esfuerzo, todo el trabajo, como un resultado vivo, que se entrega a la sociedad, en este caso a la sociedad empresarial, para que lo hagan propia y que sean organismos ciudadanos, donde el gobierno participa de manera activa, pero que tienen vida propia más allá de las administraciones y de lo que pasa en la política. Todo esto para decirles que estos clústeres hoy ya tienen trabajando a más o menos como 355 empresas, pero estas 355 empresas representan el 60% de los empleos formales del Estado y más o menos como el 70% del Producto Interno Bruto de Puebla, es decir, ya es una política pública real, ya tiene vida propia, ya va a seguir y va a seguir trabajando. Y estas empresas están comprometidas con cuatro ejes principales. El primero es el progreso social, porque todo esto existe para que el desarrollo económico llegue a todas y todos como nos fue instruido. Que lo que pasa en la industria para bien, se convierta en bienestar para las familias que menos tienen en todas las regiones del pueblo. El segundo es la productividad y la competitividad, porque la esencia de un clúster es elevar la productividad y la competitividad de su sector en beneficio de todas las partes involucradas en sus cadenas de valor. El tercero es la innovación, pero el cuarto es un compromiso vivo con el medio ambiente. Son los cuatro pilares de esta estrategia, de esta política, no le digan a la secretaria Olivia que dije estrategia, me regalo, a esta política de desarrollo económico y progreso social, uno de los cuatro pilares que sostienen este esfuerzo es el cuidado del medio ambiente, porque estamos conscientes de que una estrategia de clústeres está hecha para trascender, para que la industria trascienda a las generaciones futuras. Y si no cuidamos del medio ambiente, no va a haber generaciones futuras a las cuales logremos trascender. Y si no estamos conscientes del impacto que está teniendo hoy nuestro modus vivendi en el medio ambiente y no tomamos cartas en el asunto y lo convertimos en un quehacer diario y en una responsabilidad del gobierno, de la academia y de las empresas, entonces no vamos a estar legando nada a las generaciones futuras y nuestro actuar no tendrá eco. Si queremos trascender, tenemos que dejar un planeta en el cual las generaciones que vienen, los dueños verdaderos de este planeta, que son los seres humanos que aún no han nacido, puedan encontrar un espacio donde vivir, y donde vivir de manera plena y desarrollarse y aprovechar lo que nosotros estamos hoy con nuestro esfuerzo generando para ellos. Desde esta perspectiva, este pilar que forma parte de nuestra política pública es encabezado, por supuesto, por lo que hace la secretaria Betty y todos el subsecretario y todo el equipo en la Secretaría del Medio Ambiente. Hemos logrado una sinergia que ya ha dado frutos. Empezamos con el sector textil y de la confección con un reto importantísimo que es el rescate de las cuencas. Estamos a punto, aquí hemos organizado y cancelamos y ya volvimos a organizar un compromiso de los clústeres, pero también de las cámaras empresariales, que al final el mismo empresario que trabaja en un clúster trabaja en una cámara o participa en una cámara, nada más que las cámaras tienen una naturaleza distinta. Y vamos a trabajar en este eje, con el liderazgo de la secretaria Betty, responsabilizando y comprometiendo a todos los clústeres y a las cámaras empresariales y al Consejo Coordinador Empresarial. Y vamos a hablar también con el Consejo Organizador Empresarial y todos los organismos que representen industria para que adopten este compromiso con el medio ambiente. Y lo que hoy se está presentando como estrategia de bioeconomía circular y social es el quehacer de ese eje dentro de esta política pública. ¿Cuál es la importancia? Lo que me tocaba decir. Bueno, pues es absoluta porque estamos conscientes de que si no tomamos estas instrucciones y las llevamos a cabo desde el sector empresarial y con esta perspectiva de economía social que impulsamos, pues no va a haber a quién entregarle el fruto de lo que hacemos. Y hacia allá vamos y para ellos trabajamos. Y cierro diciendo que el día que conocí a la secretaria Betty, ella siempre muy amena y alegre, me dijo a mí los empresarios seguro no me quieren porque me ven como el árbitro del partido, así me dijo. Y quiero decirle, secretaria, que la vemos con esperanza. Que los que hemos seguido su trabajo, sabemos que Puebla es afortunada de tener una cabeza así, con un compromiso así, con una madurez así, que puede guiar los esfuerzos de la economía, en lo que nos toca a nosotros, y de las industrias poblanas para hacerse responsables del planeta que le dejamos a los demás. Así es que gracias por su liderazgo. Yo le he aprendido muchísimo, también al subsecretario Santiago, que lo he seguido desde hace muchos años, antes de esta administración, y que tiene todo nuestro compromiso para que lo que hoy se expuso forme parte de la agenda del trabajo que se hace en materia de desarrollo económico y progreso social, y que estaría muy bien que esto que hoy se expone, también lo expongamos allá. Ya habíamos tenido una primera presentación, y que tiene todo mi compromiso para seguir trabajando en ello. Y pues muchas gracias a la Ibero, estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias doctora Ronte, por proporcionarnos estos elementos de diálogo entre secretarías, pero también entre políticas públicas. Maestro Pereira, le agradecemos, tome la palabra para compartirnos la importancia de esta estrategia, de cara a la necesidad de fortalecer la mitigación y adaptación al cambio climático. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. ¿Se escucha? No. Está prendido, sí. Pues primero que otra cosa, agradecerle a la secretaria Manrique por esta invitación, al maestro Patrón por recibirnos esta mañana, al subsecretario de la doctora también por estar acá y ser parte de esta mesa. Estimado Jorge, estimado Santiago, un gusto estar por acá en este importante, yo le llamaría un hito de la política climática y estatal ambiental en el estado de Puebla. Voy a platicarles que desde que tuvimos unos primeros acercamientos de esta estrategia y veíamos el nombre que tiene un componente de bioeconomía y un componente de economía circular, y ahora que tiene este componente social además, fue algo que no fue muy fácil de entender en un instituto como el que yo estoy representando esta mañana. Y no por otra cosa, sino porque pocas veces se identifican estrategias así de innovadoras al momento de enfrentar una problemática como la que nos enfrentamos, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Y el identificar y entender que hay una parte de la extracción y el aprovechamiento de los recursos naturales que tiene que ser diferente a lo que lo estamos haciendo ahora. Y además, ya cuando está inmerso en una cadena de producción que da bienes y servicios para la población, juntarlos desde esta óptica en donde uno no puede ser diferente de lo otro y en donde los beneficios y los co-beneficios de cada uno de esos apartados siguen siendo parte de la otra pata, digamos, de la economía, son cosas que no necesariamente se ven. Y por eso me da muchísimo gusto y me siento muy honrado de estar aquí esta mañana. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionaba la doctora Verónica Valentina, perdóname, es una estrategia innovadora a nivel nacional y podría decirlo incluso a nivel internacional. Dentro de las actividades que yo me encargo en WRI México es el trabajo con gobiernos subnacionales. Y yo creo que con esta estrategia el gobierno de Puebla se pone a la vanguardia en los instrumentos de política que existen actualmente. ¿Por qué? Porque tiene una visión diferente tal como lo establece, por ejemplo, el IPCC. Seguro ubican o recuerdan que a principios de este año salió el sexto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el que nos decía cosas no tan agradables de escuchar o de leer, que tiene que ver con que ya estamos viviendo los efectos adversos del cambio climático, los estamos viviendo cada vez más y no hemos visto lo peor. Y en ese sentido, lo que exhorta el Panel Intergubernamental, la Convención Marco de Naciones Unidas, es justamente lo que se está haciendo desde Puebla, que es tener instrumentos de política, instrumentos innovadores, que enfrenten no solamente la mitigación de emisiones o la adaptación al cambio climático, sino que también tengan un componente social y transversal en donde no puede estar vinculada una cosa de la otra. Y es por eso que me da muchísimo gusto ver que en esta estrategia, estos cuatro ejes que ya nos platicaba Jorge, son justamente con esta intención. Si hay una parte en donde hay que cuidar el medio ambiente, ¿por qué? Porque de eso dependemos. Hay una parte en donde la economía tiene que seguir avanzando. Y más allá de lo que también ya decía el buen George, en términos de que hay como críticas al propio concepto de sustentabilidad, creo que lo que está reflejando justamente esa estrategia es que hay una forma viable de mantener una, digamos, reserva, un capital natural muy, muy, digamos, en buenas condiciones, pero sin que eso también no implique un detenimiento, perdón, que se detenga el desarrollo económico. Entonces, creo que es una gran estrategia. La verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos y honrados desde WRI de participar en esta actividad. Y creo que me gustaría resaltar dos cosas más en cuanto a la estrategia y una más de la participación. Y juro que es muy rápido. Y es que una cosa que no se mencionó y que creo que vale mucho la pena mencionar es el componente de MRB, de monitoreo, reporte y verificación de las acciones. Al final del documento vienen algunos componentes que nos van a decir justamente cómo va avanzando la estrategia, cómo van avanzando los ejes y te vienen algunos indicadores como, por supuesto, la mitigación de emisiones, o sea, las toneladas de CO2 mitigadas, pero tiene este otro componente social de cómo se va insertando una sociedad o un sector a una economía mucho más grande y se van armando algunos de estos elementos. Creo que esa es una cosa muy, muy importante que no estaba puesta en la diapositiva, pero sí me gusta destacarlo. Y el otro, que tampoco se ve como muy fácil cuando uno lo lee en un instrumento de planeación, es la alineación de este instrumento con otros instrumentos. Y no solamente a nivel estatal, por ejemplo, con el Plan Estatal de Desarrollo, con el Programa Estatal de Cambio Climático, sino también con el Programa Especial de Cambio Climático de la Federación. Y otros instrumentos, por supuesto, los económicos, en donde hay una vinculación clara de esto que ya nos comentaba el doctor Arrontes en términos de cómo un clúster, él le llamaba, de un sector puede ser partícipe de otros, sin que esto ponga en riesgo el medio ambiente o que aumente temas de cambio climático. Y finalmente, y ahora sí con eso cierro, agradecer porque hemos estado buscando la forma en la que podamos seguir colaborando con el Estado. WRI y la Secretaría de Medio Ambiente firmamos el año pasado un convenio de colaboración que justo busca poder apoyar, traer información, contribuir y estar en ese tipo de espacios para seguir avanzando en las prioridades estatales en materia de medio ambiente. Y como comercial, pues justamente estamos por iniciar un proyecto para poder identificar cómo se puede descarbonizar el sector automotriz a través de su cadena de suministro y a partir de ahí tener estrategias que justamente contribuyen a este tipo de, a estas acciones que contribuyen a esta estrategia de bioeconomía circular y social. Entonces, bueno, pues nada más agradecerles nuevamente, secretaria, a mis colegas del Presidio, Jorge, por esta invitación y estamos atentos para cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Pereira, por el cierre. Yo solo también ya para finalizar, quisiera destacar en la estrategia, bueno, primero que el contexto en el que se presenta, como nos decía la secretaria, pues nos llama a que estamos a nada de alcanzar el tope máximo revisado en la cumbre de París, para mantener la vida como la conocemos y que es necesario tomarnos en serio esto de reducir de manera inmediata y drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el 55% de esto con una transición energética, pero el resto con acciones como las que se proponen y se establece como una hoja de ruta en esta estrategia de bioeconomía circular y social. destacar, como decía Saúl, que la estrategia no solo es esta hoja de ruta, sino también propone un organismo estatal de bioeconomía circular, la necesidad de una estructura que le pueda dar cobijo, seguimiento, pero también un sistema integral de indicadores, lo cual es muy importante justamente para poder hacer el monitoreo y el seguimiento. Y para cerrar, decir, bueno, que este instrumento que comenzó a visualizarse hace un año, pues representa un avance también para los esfuerzos que a nivel nacional se están haciendo, como anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales este 31 de mayo, a nivel nacional se está planteando recién la creación de esfuerzos para elaborar una estrategia nacional de economía circular y su plan de acción, pues como instrumentos a nivel federal de política pública, pues que regulen estos esfuerzos en los que sin duda el Estado de Puebla, pues está a la vanguardia bajo el liderazgo de la ESMADSOT. Y pues dicho lo anterior, damos por cerrado este evento, pues agradeciendo siempre la participación de las universidades hermanas, la UPAEP, el Tecnológico, la BOAP, el Colegio de Postgraduados, pero también instancias a nivel interno de la universidad, como el Departamento de Arquitectura, como el AINES, el IDIT, y obviamente el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente. Y pues muchísimas gracias por estar todos aquí y cerramos con estas palabras nuestro evento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.